Acepta el caos Y sean todos bienvenidos a Manualidades Geek, en donde tú y yo Hacemos manualidades Hola a todos, aquí nuevamente Sebastián Quien en esta ocasión les trae una nueva manualidad Sobre un nuevo superhéroe que se integra al UCM Y el nombre de este nuevo superhéroe es Moon Knight Y por él es que realizaré una de sus armas Esta hermosa daga Que también es conocida como Crescent Dart Y como pueden observar, cuide cada grabado que tiene esta daga Todos estos jeroglíficos Para que así ustedes tengan una daga lo más parecido a la original Ya que como ustedes saben, yo quiero lo mejor para ustedes Y ahora antes de enseñarles cómo hacerla Les dejaré dos preguntas La primera ¿Quisieran que en algún próximo video hiciera los bastones de Mr. Knight? ¿Qué es esto? ¿Para qué son las varillas? Creo que se ven cool Y segunda pregunta Ahora que se estrenó la segunda película de Doctor Strange ¿Qué manualidad les gustaría ver de esta película? Déjenme sus respuestas aquí abajo en los comentarios Y si ya lo hicieron Si quieres aprender a hacer esta daga de Moon Knight Solo sigue viendo este video Y para hacer esta daga de Moon Knight O también conocido como Caballero Luna Como siempre, primero van a ir A mi página de Facebook En donde en un álbum de fotos Encontrarán estas plantillas Las cuales ustedes descargarán E imprimirán en tamaño completo En hoja de oficio O A4 Y si tienen dudas de cómo descargar las plantillas No se preocupen Ya que aquí abajo en el comentario principal Se indica paso a paso que deben hacer Al igual que se indica la lista de materiales Que vamos a utilizar en este tutorial Dicho todo eso Comencemos Y para ello comenzaremos utilizando Esta primera plantilla En donde cortaremos esta pieza Y la haremos tres veces en cartón piedra Este material, como ya he dicho en videos anteriores Lo pueden conseguir en papelerías Y dependiendo del país que seas Tendrá diferente nombre Ya que también este cartón Se le conoce como cartón industrial Cartón prensado Cartón gris O papel cascarón Y bueno, una vez consigan este material Podrán obtener estas tres piezas Las cuales ahora pegaremos entre sí Utilizando Pegamento blanco Así que pegamos una encima de la otra Y una vez teniendo esta pieza así Le haremos el filo Para ello Con la ayuda de una lija Vamos a lijar todo este borde Y esto mismo haremos Por el otro lado Y una vez lo hayan hecho Obtendrían este resultado Para así después Aplicar pegamento blanco En todo este borde Y obviamente Esto mismo por el otro lado Y con estos pasos ya hechos Podemos pasar a la segunda Y última plantilla Y con ella Haremos los últimos detalles Que tiene esta daga Por lo que comenzaremos Recortando esta pieza Y una vez recortada Esta pieza La pasaremos a cartón de caja de cereal Y al momento de pasarlo al cartón También quiero que todos estos trazos Que se ven indicados Aquí en la plantilla Los tenga la pieza de cartón Para ello Utilizaré el método de calcado Que siempre utilizo Cuando quiero pasar Una plantilla a cartón Y este método consiste En tomar esta pieza Y por la parte de atrás Lo pintan de lápiz grafito Para luego Tomar la plantilla Colocarla encima del cartón Y afirmarla Con cinta de papel Para que no se mueva Para que así puedan dibujar El contorno De la pieza Con lápiz grafito Y marcar Todos los trazos Que indica la plantilla Todos los trazos Para que así Al momento de despegar la plantilla Levemente Estén todos los trazos Traspasados En el cartón Y ahora solo basta Remarcar todo nuevamente Con lápiz grafito Obteniendo así Un resultado como este Y ahora podemos cortar Esta pieza Obteniendo así Esta pieza de cartón Con los mismos trazos Que indica la plantilla Y ahora este paso Lo volvemos a hacer Y una vez tengan Estas dos piezas de cartón A una de ellas Le recortaremos Todos estos Pequeños detalles Y los pegaremos A esta Con pegamento blanco Y a su vez Le recortamos Esta pieza Y una vez Lo hayan hecho Con bastante paciencia Podrán tener Este resultado Y ahora A esta pieza Le pegaremos Esta que les había Mencionado antes Con pegamento blanco Así Y ya teniendo Esta pieza Con todos los detalles Todos los pasos Que acabo de indicar Para hacer esta pieza Lo vuelven a hacer Para así tener Estas dos Y las cuales Ahora pegaremos A esta pieza Una en cada lado Una va aquí Y la otra Aquí Y ahora que ya Pegamos ambas piezas Pintemos Nuestra daga Para ello Yo voy a utilizar Pintura acrílica Y como pueden observar Solo vamos a requerir De dos colores Un tono café Y dorado Y la manera En que yo les recomiendo Pintar esta daga Es la siguiente Primero pintan Estos tres sectores De color café Incluyendo Todas estas Pequeñas piezas Para así luego Pintar Estos sectores Completamente dorado Y por último Tomamos Un pincel pequeño Como este Y pintamos Con más dorado Todos estos grabados Y ya realizado Todos los pasos Anteriores Ya estamos preparados En caso de que Conchu Nos escoja Para ser su próximo Avatar ¿Juras proteger A los viajeros De la noche E impartir Mi venganza A quienes busquen Hacerles daño? Sí De pie Levántate Y vive otra vez Como mi puño De la venganza Como Moon Knight Y que les pareció Esta manualidad Yo creo Que ustedes piensan Que es una de las Manualidades más sencillas Pero a la vez Una de las más laboriosas Ya que consiste En pocos materiales En pocas capas de cartón Pegarlas una sobre otra Pero el trabajo está En los grabados En cortar cada una De sus piezas Así que si lo piensan Este es un verdadero reto Para ustedes Por lo que los desafío A que hagan esta daga Cuidando todos los detalles Y si realmente Te gustó este tutorial Dale like a este video Compártelo con tus amigos Suscríbete a este canal Y activa la campanita Y no lo olvides Si haces alguna manualidad De este canal Envíame una foto A mis redes sociales Y así aparecerás En un próximo video Así es como lo hicieron Estos suscriptores Y las manualidades De esta ocasión son de Suriel Vásquez Alan Pérez Brandon Castillo Carlos Jacinto Carlos Zavala Gonzalo Cifuentes Gustavo Silva Ian García José Carlos Villalba Juan Albujar Leonel Rodas Manu Karim Miguel García Moisés Balareso Nicolás Simbaña Roberto Rubalcaba Santiago Muñoz Sergio Israel Alejandro Hernández Alexis Tevez Arturo Lara César y César Adrián Hernández Héctor Mercado Julio Guillén Litvert Guevara Matías Emiliano Miguel González Y finalmente Paul Hernández Y ahora vienen los Saludos Así que un saludo para Adrián Aguilar Vitor 15 Agus Pop Ángel Olvera Martín Maldonado Spider Juan Luis Morales De todo un poco Leo Estudios Y Renato Un saludo para cada uno de ustedes Y ahora que ya enseñé mi manualidad Sus manualidades Y saludé a los que tenía que saludar Me despido de ustedes Chao 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 Chao